Cumbia No lo dejes de mover, ese cuerpo tan sabroso, que nos hace enloquecer, movimiento calencioso Amor Amor No lo dejes de mover, ese cuerpo tan sabroso, que nos hace enloquecer, movimiento calencioso Amor Amor Mira, mira como esta bailando, mira, mira como esta gozando Y sigue la cumbia Amor 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 Amor